AS91570, Leon Reynolds. Gracias por la oportunidad para hablar sobre las derechas de los animales. Las gallinas enjaladas es un problema enorme en Nueves de la Andalucía y deberíamos prohibirlo inmediatamente. Las condiciones de las gallinas enjaladas son malas. Las etiquetas de los huevos en los supermercados nos mienten, pero a pesar de eso, el gobierno no hace nunca para ayudar. Pero, ¿por qué las gallinas enjaladas son malas? Pues, cuando tenía más o menos 8 años, yo entero que las gallinas enjaladas tienen picos cortados para preventar las peleas entre las gallinas en las jaulas. También no tienen tantas plumas como una gallina libre o feliz y no tienen buena salud. Hay más o menos 6 o 7 gallinas en la misma jaula y también las alimentan con la comida que tiene muchas hormonas para poner huevos más grandes. Pero, pregúntate, las gallinas ponen huevos más grandes en las jaulas. Pero, ¿estas gallinas están libres o felices? Pues, las etiquetas en los supermercados de los huevos nos mienten. Dicen que son libres o no están enjaladas, pero muchas veces eso es incorrecto. Ocho y dos por ciento de las gallinas en Nueva Zelanda están enjaladas. Deberíamos dejar de comprar los huevos en los supermercados porque la mayoría de los huevos vienen de las gallinas enjaladas. No solamente las compañías de los huevos no hacen nunca, sino también el gobierno no hace nunca para ayudar. Pero, si yo fuera el ministro de los derechos de los animales en Nueva Zelanda, no solamente prohibiría las gallinas enjaladas, sino también me aseguraría que las gallinas vivirían en condiciones aceptables, tendrían acceso a comida buena y natural, y también que estarían felices. Gracias. Gracias.